Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías de la caldera Basis Roca Victoria Condens. Sabéis que esta caldera primero tiene el grupo de códigos de averías y dentro de ese grupo el código específico, ¿sí? ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, del grupo E04 y el código 00. ¿Qué puede estar fallando ahí? La misma placa electrónica o la misma válvula de gas. Nos está bloqueando, no hay encendido. ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a verificar que nos llegue bien, pues, tanto la tensión de la válvula de gas, digo bien, todo que sea correcto, sabemos que baja tensión, bueno, pues vamos a mirar que todo sea la alimentación correcta. Conexiones, cableado, bueno, ahí hay una anomalía en la válvula de gas, ¿no? O vamos a ver si es la tarjeta principal y hay que sustituirla, pues se sustituye, ¿vale amigos? Chao.